¿Qué es la comisaría de la comisaría? La comisaría de 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 la comis y salía a recargar denuncias, cosa que no hicieron porque no conocían el trayecto, el móvil va a buscar el colectivo, y trae a las víctimas nada más en primer lugar, se toma la denuncia y se realiza consulta con el juzgado, el juzgado dispone que se hagan las primeras medidas con la menor, y bueno, se estableció que íbamos a hacer todo el sumario prevencional acá, luego se iba a determinar la jurisdicción y se iba a elevar por razones de jurisdicción la instrucción de tanto juzgado como policial. Por lo tanto, se procedió a trasladar el colectivo, o sea, se lo acompañó hasta la comisaría, en este mismo momento, como habrán notado y se ha tomado imagen, están recibiendo la declaración de los 58 pasajeros, en cuanto a la menor ha sido trasladada para ser revisada por médico o policía en la ciudad de Cañada de Gómez, que es cabecera departamental donde se encuentra la división de sanidad policial, con el objetivo de determinar si es agravado o no, es decir, si hubo algún tipo de asexo carnal. En este caso, podría tratarse de que el sujeto agresor, según los dichos de la madre, habría utilizado su mano. No podemos determinar si verdaderamente el hecho existió o no, porque hasta ahora las declaraciones recibidas, el pasaje venía durmiendo, las luces apagadas, y nadie ha podido aportar, sobre todo los que estaban sentados alrededor de la criatura. No reitero, la gente víctima es de Ciudad de la Salta y el gran pasaje tiene nacionalidad boliviana. Cuando se termine de tomar todas las declaraciones, ¿qué va a pasar con la gente, con el colectivo? Bueno, en este momento se encuentra arrestado y alojado en la caería de la comisaría el presunto autor, hasta tanto se establezcan las responsabilidades procesales de las partes y en el caso de que se pueda determinar específicamente, el juzgado, al ser jurisdicción extraña, va a derivar las actuaciones al juzgado que corresponda por razones de territorio y a su vez este determinará qué comisaría intervendrá en la continuación, porque ya ha sido iniciado acá en toda hora. Ya que está, lo aprovechamos. ¿Cómo marcha la comisaría? Bueno, en lo que vamos ya podemos hablar de lo que fue el verano, enero y febrero, verdaderamente contento porque la prevención ha logrado avanzar mucho, nunca podemos hablar de inésito porque así tengamos un solo hecho ya es importante, pero bueno, en lo que vas del primero enero a la fecha hemos tenido un solo hecho importante que fue el caso del señor, si no me equivoco el apellido, más nano si no me equivoco que es, que hemos estado ahí trabajando pero se nos ha cortado un poco la investigación pero tenemos o menos la idea. Después no hemos tenido otra denuncia, gracias a Dios, con el tema de los fines de semana y de las noches, no hemos recibido denuncias y tampoco hemos tenido grandes altercados antes había dos o tres peleas por fin de semana y estamos hablando de otras peleas al mes ahora que tampoco tienen con lesionados graves ni nada mucho por el estilo la mayoría de esas peleas han sido entre matrimonio o pareja que se han visto así que yo creo que se ha avanzado mucho, los operativos han dado esos resultados en lo que es el tránsito, el mes pasado hemos tenido tres accidentes de tránsito denunciados con lesiones leves, no hemos tenido ninguno denunciado sin lesionados que eso es importantísimo también porque es un accidente de tránsito si bien no causa lesiones pero es una afectación al tránsito, no lo hemos tenido este mes, en lo que va del mes solamente hemos tenido dos uno con lesiones graves que fue una caída producida por su padre y su hijo y el lesionado es el hijo y otro lesionado es leves que dentro de todo ha mostrado una merma sobre todo anunciando que ya es conocido pero la comisaría ha puesto en marcha la brigada de tránsito la cual tiene por objetivo prevención, concentración y trabajo conjunto con el Poder Policial de Tránsito de la Municipalidad la cual está trabajando con dos operativos por día y tres operativos los fines de semana lo cual eso va a marcar una fuerte tendencia y lo que va incrementándose en lo que va del año y bueno, ya estamos preparándonos para lo que viene el año ya a partir de marzo ya empiezan todas las actividades por lo cual tenemos una grilla bastante importante de actividades en lo social desde las comisarías lo cual nosotros intentamos, como yo siempre digo, llevar la prevención más allá de lo que es el móvil y bueno, en este momento también se está trabajando mucho en campo hemos tenido alrededor del mes de diciembre algunas novedades que siempre pasa para la fiesta de tener denuncias pero bueno, durante un importante procedimiento se detuvo un par de personas lo cual ofrecieron varios hechos y bueno, hasta el momento no hemos tenido grandes novedades en lo que es la parte rural así que contentos pero sabiendo que hay que seguir trabajando de que no hay que dormirse porque esto es rendir examen día a día todos los días un nuevo día y no lo podemos quedar con la gloria del día de ayer ¡Gracias! Música 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 CC por Antarctica Films Argentina